Hace unos 500 millones de años, en el planeta empezó a surgir una gran diversidad de organismos multicelulares. Pero así como aparecieron esas formas de vida, fueron desapareciendo una a una. Sin embargo, de esa época aún sobreviven los musgos y las hepáticas, organismos que cambiaron para siempre la vida sobre la tierra. Los musgos y las hepáticas fueron de las primeras plantas que existieron. Sus esporas facilitaron su diseminación. Al hacer fotosíntesis, absorbieron casi todo el dióxido de carbono de la atmósfera primitiva y provocaron una era del hielo. En la actualidad existen más de 14.000 especies de musgos. Estas plantas se reconocen porque tienen un tallo con hojas muy pequeñas. Existen más de 9.000 especies de hepáticas. Estas plantas se caracterizan por su forma aplanada. Tanto musgos como hepáticas habitan en lugares húmedos y sombreados de todo el planeta. Muchos seres vivos dependen de ellas. Por ejemplo, una gran cantidad de microorganismos están asociados a estas plantas. Algunas aves se alimentan de insectos que viven entre ellas o las utilizan como material para hacer sus nidos. Además, son como esponjas que absorben y almacenan el agua de lluvia y permiten que muchos nutrientes minerales vuelvan al suelo. Cuando llega la época lluviosa, los musgos y las hepáticas empiezan a cubrir los troncos de los árboles, las rocas, el suelo y cualquier otra superficie que les ofrezca humedad. Los botánicos clasifican a estas plantas dentro del grupo de las briófitas y estas se caracterizan porque carecen de flores y frutos y además se reproducen por medio de esporas. A diferencia de otras plantas, las briófitas no cuentan con un sistema vascular interno para el transporte de nutrientes, por eso es que son tan pequeñas. Su tamaño tan reducido facilita la distribución interna del agua y de los minerales que ellas absorben del suelo. A pesar de que hayan logrado sobrevivir casi 500 millones de años, el ser humano las ha puesto en peligro ya que las tratan como maleza o las utilizan para hacer decoraciones. Por todos los servicios que prestan a los ecosistemas es necesario que tratemos a estas plantas como un recurso natural muy valioso. ¡Gracias!